HCH Policial En un enfrentamiento con la Policía Nacional Ayer en horas de la noche Se le dio detención al señor Felipe Antonio Espinal III alias El PIN Este ciudadano Fue detenido por suponer Los responsables del delito de asesinato En perjuicio del señor José Domingo Cabrera Zamora Las investigaciones Fueron arduas durante las últimas horas El día lunes a las 7 y media En En una colonia de aquí de Choluteca Dos, cuatro tipos En dos motocicletas Se fueron a la casa del señor Del que falleció Le dieron muerte En la entrada de la vivienda Y posteriormente se dieron a la fuga La policía preventiva reaccionó Y en un retén Intersectaron a los cuatro Tipos que se transportaban en las dos motocicletas Hubo un enfrentamiento, producto del enfrentamiento Salió una persona herida Buscamos Desde el día lunes A la persona y hasta el día de ayer La encontramos en una clínica privada De acá de la zona Mientras nosotros Se daba el caso de la ubicación Nosotros íbamos conformando el expediente Y estableciendo las vinculaciones De esta persona Con la participación del hecho criminal Y gracias a ello La fiscalía libró un auto de detención preventiva Con el cual se le dio detención Se registró un accidente de tránsito A la salida San Marcos de Colón Donde una persona que se conducía En una motocicleta Colisionó dejando gravemente herido A una persona que responde El nombre de Bayron Javier Martínez Quien fue llevado al Hospital General del Sur Se registra el ingreso A la sala de emergencia Del Hospital General del Sur De una persona con herida De arma blanca tipo machete Donde el nombre de la persona Responde el nombre Marlen Noel Zambrano Residente de la aldea De San Ramón Arriba Se registra el ingreso A la sala de emergencia Del Hospital General del Sur De una persona con intento suicida Al ingerir veneno para hormiga Se encontraba bajo los efectos De bebidas alcohólicas Cuando confundió el veneno Con el alcohol El paciente originario De la aldea del Río Grande Del municipio del Triunfo Donde familiares no quisieron Brindar ningún dato personal Del paciente Dos motocicletas colisionaron Entre ellos En el bulevar de San Lorenzo Valle Según el reporte policial Salieron heridos Los dos conductores De las motocicletas Quienes responden Al nombre de Felipe Gutiérrez Él es maestro De la escuela agrícola Luis Landa De Nacaume Valle Y Antonio Ortés Trabajador de una clínica dental Ambos fueron llevados Al hospital de San Lorenzo Valle Con este resumen de noticias Retornamos a estudios principales Diablo y como habla Televisión Digital Desde el departamento De Choluteca Y de Valle Les informó Anderson Ponce